Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica son elementos imprescindibles para proporcionar suministro a los consumidores, pero en ocasiones pueden ser obstáculos para la bifauna. Por este motivo, Endesa trabaja desde diferentes ámbitos para minimizar el impacto de las líneas en los entornos en los que opera. De esta forma, la compañía participa en el proyecto de investigación conjunto desarrollado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía para el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos que eviten la electrocución de aves en apoyos de tendidos eléctricos. La mortalidad por electrocución en los tendidos acondicionados se ha reducido en un 94% y un 60% en el caso de la colisión, unas cifras que contribuyen a valorar la efectividad de los proyectos de conservación de la bifauna que Endesa desarrolla.